Y tú, que te creías el rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo lo que te creías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? Porque hoy que estás vencida, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar y ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles, aunque sea el amor Y tú, que abrisa y cartera, me digan los todos Y a ti te había tocado, me harás un gran regalo Pero hoy, buena suerte, más tarde, me ha volvido Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores, que llores y te humilles, aunque sea el gran amor La vida es una rumeca, en la que amistamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy, buena suerte, la espalda te ha volvido Maldito corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar ¡Gracias!